Música Dice él que soy traición y maldad, escoria pura Que soy solo, yo vulgar, todo tu lado oculto Soy tu conciencia que está, solo, solo, sepultando tu verdad, todo, todo Soy la voz dentro de ti La falsedad y la inmoral reina en mis sueños Mis sueños nacen en ti Soy tu veneno Soy tu conciencia que está, solo, solo, sepultando tu verdad, todo, todo Dominándote al final Solo, solo Infrutando tu moral Música 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 LIE! LIE!